El caso que os traigo este mes es un caso cercano a una compañera de nuestro equipo. El veterinario le ha diagnosticado que tiene insuficiencia renal. Esto quiere decir que su perro puede tener en un periodo corto de plazo, puede que sus riñones dejen de funcionar bien. Por lo tanto, ella sabe que comer una comida seca, como el pienso, todos los días sin humedad no es bueno para el riñón, le hace que trabaje más, pero sin embargo el veterinario le ha recomendado un pienso de prescripción veterinaria renal. Soy Gorka Fernández, director del proyecto NACU Comida de Verdad y del centro veterinario SHAU. Y este mes vengo a romperos el mito de la dictadura del pienso de prescripción veterinaria. Yo creo que solo hay que tener un poco de lógica para pensar que si algo está seco y hace funcionar más los riñones a nuestros perros, ¿por qué prescribir algo así? Voy más allá, ¿por qué prescribir piensos si realmente sabemos que las comidas altamente procesadas también nos llevan a la obesidad de perros, que cada vez y cada día tenemos más? ¿Dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? Pues bueno, el sistema funciona de una manera muy simple. Yo os voy a dejar un vídeo aquí abajo donde salgo en televisión española debatiendo con un profesor de la facultad de la universidad, con Roberto Elíces, y Péz Marchand, delegado de Royal Canin. Es un debate en televisión española, una televisión pública para todos lados, donde ahí cada uno podéis sacar vuestras propias conclusiones. Tiene ya más de 300-400 comentarios, cada uno podéis llegar a vuestras propias conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que se deja ver y se intuye y se sabe de que parte de esa formación a los veterinarios está dada por marcas que trabajan con alimentos y los desarrollan. ¿Cómo nuestro médico de cabecera nos puede prescribir una dieta que él mismo vende? Es algo que realmente es un poco incongruente. ¿Con esto queremos decir que todos los veterinarios son unos malvados que no saben? No, es la cultura que tienen, la formación que han recibido y cómo está montado el sistema. Ahora, o hacemos algo para cambiar este paradigma o va a seguir funcionando igual. ¿No sería lo más lógico que de alguna manera nos proporcionarse en un abanico de recetas para que las podamos hacer nosotros, dietas menos procesadas, comida barf, etc., etc., todo lo que tengamos a nuestra disposición? Pues todo esto sería más lógico y lo lógico sería que al final uno eligiese bajo el asesoramiento de un profesional. Pero todo esto está de alguna manera muy capado. Bueno, espero que os haya gustado. El mes que viene os traeré otro mito y vamos a seguir rompiendo mitos. ¡Hasta la próxima!